Compañeras y compañeros, voy a tratar de hacer muy dinámico este video para cambiar un poco el estilo, a ver qué resultado trae. Y pues miren, voy directo al grano. El día viernes, compañeras y compañeros, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha comunicado mediante su portal de internet, su portal oficial. Ustedes recuerden que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, antes, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cambió, se modificó con todas estas reformas a la ley. Y en términos de nuestro contrato, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, cláusula 4, numeral 4 en el tema de definiciones, es la autoridad. Es el árbitro, compañera y compañero. Y ellos, en el enlace directo que tienen con una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ellos comunican, porque por ahí alguien me ponía que estaba seguro de la fuente, etcétera, está más que confirmado que no se da, salud hijo, que no se da la legitimación del contrato académico. Compañera y compañero, el mensaje es claro, el Estunam está durmiendo, está durmiendo, compañeras y compañeros, y ahí se nota la doble moral, ahí se nota que verdaderamente no les interesa, compañeras y compañeros. Tenemos la gran posibilidad de conjuntar a los 40 mil académicos, compañeras y compañeros, 40 mil académicos, muchos de ellos, el 70%, 80% son profesores de asignatura que no tienen certeza laboral, ya lo hemos señalado, compañera y compañero. Y en este caso, la PAUNAM no alcanzó el 50% más uno, es decir, la participación fue bajísima, compañeras y compañeros, por ahí del 20% de participación de toda la membresía, es muy bajo, evidentemente el desistir a participar es una opinión, el no ir a votar es una opinión. ¿Cuál es la opinión, compañero y compañeros? Que no hay credibilidad en la PAUNAM, así de fácil y sencillo. Pero deberían aprovechar esta oportunidad, sindicatos como el STUNAM, que ya lo he dicho, se llena la boca de estar diciendo que sí, con los académicos, la fuerza y demás, y que seamos un poquito, pues en este caso, congruentes para regresarle lo que significa, pues la identidad de los universitarios entre los académicos y el personal de base. No ha sido así, malas noticias, compañeras y compañeros. ¿Le acaban de meter gol a los Pumas? Carajo, ¿qué decimos? Pues no vamos a decir el tema ahorita. Y ese es el asunto, compañeras y compañeros. Y ya lo he dicho, es responsable, ¿de qué te sirven tantas carteras académicas? ¿De verdad? Revisen ustedes los informes de finanzas. Yo creo que todas esas carteras académicas oscilan entre los 12 y los 15 millones de pesos anuales. ¿De qué? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve, compañera y compañero? ¿De qué nos sirve? Pues mínimamente hasta por agradecimiento, hasta las propias cuotas que te dan cerca de 4 mil académicos que sí tenemos a finales al STUNAM, pues por agradecimiento, represéntalos. Ya el departamento jurídico tuvo que haber salido a comunicar, a orientar, a hacer reuniones, a decir cómo tienes que emplazar a huelga en la universidad. Tienen de aquí al 1 de mayo, compañera y compañero, aunque el propio boletín refiere fecha fatal hasta el 31 de julio. Pero, compañera y compañero, lo que tiene que estar haciendo el STUNAM es mostrar un poquito de interés, de iniciativa. Ya se tuvo que haber convocado un pleno de comité ejecutivo, ex profeso, legitimación del contrato académico. Ya se tuvo que haber convocado un serger extraordinario. ¿Qué vas a hacer, STUNAM? Regrésale el otro puño, hombre. Pues si son dos brazos, y que insisto, lo he dicho en otros videos, solo tres años duraron juntos, y por eso se llamaban STUNAM, porque salieron juntos. La historia no jugó un papel en favor del propio personal académico, porque surge la PAUNAM, y lamentablemente suceso, que ya todos conocemos de la historia. Pero es una buena oportunidad, compañero y compañero, para darle una dirección, darle garantía a los trabajadores académicos. No quieren ni siquiera, compañeros y compañeros, no quieren ni siquiera meter los temas en los propios EGRs. Ya lo he dicho, el comunicado que hicieron de los académicos fue lamentable, muy triste. Se hicieron a un ladito ya, el propio STUNAM, y dijeron, pues vamos a esperar a que den los resultados, y ahí ya vamos a echarle ganas para reunirnos. Ya tienen ahí el comunicado del propio Centro Federal. Entonces, ahora sí no hay pretexto, señores. No hay ningún pretexto, o esto va a ser condenable para todo ese sector de disquerrepresentantes, entes sindicaloides, que no han mostrado y no han movido una sola uña para demostrar que verdaderamente es un sindicato de institución. El sindicato de institución no es nada más porque ustedes lo estén diciendo como parte de una estrategia proselitista. No. La institucionalidad radica en que verdaderamente se recupere ese contrato en función de las acciones que tendrán que ya demanar, pero ya. Ya, compañero y compañero, ya tiene que ser. Yo de verdad que veo a los profes, los profes estuvieron inclusive en la sede de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Digo, finalmente, insisto, hay una instancia que es el Centro Federal, pero la Secretaría de Trabajo es la que pues tiene que estar. Ya se le hubiera mandado una carta a Luis Alcalde donde se le exijan todas las garantías de que si va a haber un nuevo proceso que sea verdaderamente como lo marca la propia ley. En urna directo, universal y secreto. No manipulación, no digital, no urnas de más, no urnas escondidas en las propias instalaciones de la PAUNAB, no amenazar a los trabajadores académicos, no mandarles correitos presionándolos para la toma de una decisión. Todos esos fenómenos se tienen que garantizar, compañero y compañero, ya que no se legitimó el contrato. Ojo, esto es histórico, ¿eh? Es histórico que no se haya dado. Imagínense ustedes, se les tunan verdaderamente, pues obviamente lo van a evitar, lo van a querer evitar a lo más posible que ellos tengan los recursos para hacerlo, compañeros. Lo van a totalmente querer aplastar, porque para ellos es muy peligroso, ya lo dije, el potencializar de 26 mil trabajadores administrativos de base, más 4 mil académicos que tenemos afiliados al Estudar, más 40 mil compañeras y compañeros. Estamos hablando de un sindicato muy grande. Muy grande, en donde se tendrá que amplificar las propias secretarías de comité ejecutivo, los recursos de los académicos para los académicos, carteras académicas que trabajen para los académicos en una sola dirección, en un solo comité ejecutivo, pero entendiendo que académico para el académico. Así debe de ser, porque por eso no hay empatía y sensibilidad, porque los que tienen carteras académicas no son académicos, no los entienden, no saben, no tienen el lenguaje ni la radiografía política de lo que viven día a día los profesores de asignatura. Pon un profesor de asignatura en el comité ejecutivo para que él recoja con todo ese sentir que tiene en base a la empiria, a la experiencia, y ustedes verán si los resultados no toman un rumbo distinto, compañero y compañero, por lo menos en la ruta de lucha. Pero si tú pones gente que no tiene ni la menor idea y que lleva muchos años se enquistan en el poder, los cargos de larga duración, compañeras y compañeros, lo dijo un historiador que se llama Fernando Brodel, los cargos de larga duración generan naturalmente compromisos, lo he dicho y una y mil veces. Pues ya saben, compañeras y compañeros, que estos muchachones de 80 años en el estornado no le van a entrar, y lo están demostrando, y para ellos fue una desfortuna y una muy mala suerte que se haya modificado la ley y que existe este ejercicio de legitimación porque estás poniendo en desnudo y estás exhibiendo que son una bola de entrevistas a gachones patronales que no quieren mover un celo de dedo por el sector académico. Les vamos a callar la boca, compañera y compañero, cuando estén de habladores en los congresos diciendo y poniendo mesas académicas, no la pongas, hermano, no los engañes, no seas mentiroso, doble discurso. ¿Para qué pones una mesa académica si hoy te estamos demostrando que los estás dejando morir solos y que no puede ser posible que cuando los compañeros académicos de ciencias van y demandan y reclaman y están en una situación de precariedad laboral debido a que los desprendieron de su relación laboral y les dan dos mil pesitos de apoyo? Creo que ganan más boteando, compañera y compañero, de verdad. Entonces, la verdad es que están cayendo en una... Se están desenmascarando estos farsantes, compañero y compañero, tendrán que ya, por la pura presión que estamos ejerciendo, tanto los propios profes como algunos trabajadores, porque, insisto, no puedo generalizar, algunos estamos en el compromiso de poder impulsar que los profesores tengan todo el cobijo que necesitan, toda la infraestructura que necesitan. De igual manera, el propio CITAUNAM debemos de estar en una sola dirección, insisto, el CITAUNAM tendrá que valorar también en algún momento dado esta afiliación al propio CITAUNAM, pero el CITAUNAM también tiene que vender un proyecto, tiene que volverse en un instrumento o un sindicato o una organización de cobijo, de representatividad serio, con proyecto. ¿Qué le vas a ofrecer a los académicos si tú quieres una afiliación masiva? Ahora que no se ha conlegitimado el contrato, ya deberíamos de haber empezado una campaña, compañero y compañero, de afiliación masiva al CITAUNAM, pero no es nada más afiliarse por afiliarse, no es afíliasete para que nos des tú 1% de lo que te van a quitar para el recurso para nutrir y alimentar el erario sindical como lo marca el propio estatuto, no se trata de eso. Si no se trata de vender verdaderamente, y vender no me refiero, no se vaya a pervertir el concepto, tiene que ver como lo suelen hacer, me refiero a proponer, compañero y compañero, ¿qué le vas a ofrecer al académico? Una afiliación masiva va a hacer que le tiemblen las piernas a la PAUNAM. Claro, compañero y compañero, porque si solo votaron 10 mil, compañeros, imagínense nosotros 30 mil, con una afiliación masiva al Estudan, ya le estás dando un mensaje directo, rotundo, un cancho al hígado al propio PAUNAM, de que los académicos ya están hasta el gorro de una asociación civil o un sindicato blanco, como se les conoce. Entonces, pues ahí está, compañero y compañero, la gran oportunidad, pero tenemos que presionar esa dirigencia, que a veces, en la dirigencia central, y que tiene nombres, y yo ya lo he dicho, de qué nos sirven 6, 7 carteras académicas, si de esas no se hace uno solo. De verdad, pero si gastan mucho recurso, si gastan bastante bien, como para estarse haciendo como el tío Lolo, en esta cuestión. Para ellos, ellos quisieran, compañeros y compañeros, quisieran hacerse chiquitos, quisieran esconderse, ya no saben ni dónde meter la cabeza, de verdad, es una vergüenza, la encueradota que les están dando, a esos farsantes que, ahí están los hechos, ahí está, no lo han legitimado, ya salió en comunicado el 10 de febrero, no han legitimado, contrato académico, ¿qué van a hacer? Ahí andaba Lourdes, y a Carlos Hugo diciendo, no, vamos a esperarnos, tanto a que los resulta, ya los tienen, ya los tienen, ¿qué vamos a hacer? Queremos ver la capacidad de dirección, queremos ver la capacidad de una directiva sindical, que tiene una de las organizaciones más importantes, importante, en el sentido, de que, somos un sindicato, grande, tiene su contrato colectivo, hay cosas que podremos rescatar, pero ya, está en un estancamiento, y en un estado de poderlumbre, descomposición, y tengo mil ejemplos, para referir a esta situación, sin embargo, hoy por hoy, de veras compañeros, tiene la gran oportunidad, de demostrarle, y es más, preferiría yo, estarme equivocando, y que me dijeras, que me dijeran, que el farsante soy yo, y que no tengo razón, y vamos a recuperar, la titular del contrato, ahí compañeros, estaría yo hasta a gusto, de equivocarme, de verdad, porque esos trabajadores, la historia, la historia, debería de darnos, esa dosis de energía, para recuperar, por fin ese contrato, compañeros, de verdad, este sindicato, se potencializaría, en mil, imagínense, lo que nutriría, a los académicos, a los EGR, a los congresos, profesores, docentes, profesionales, y no porque a Carlos Ayo, lo subestime, pero esa, esa mezcolanza, esa dicotomía, nos daría una fuerza, cognoscitiva, empírica, fuerte, numérica, no, pero compañeros, de verdad, sería una maravilla, pero lástima, que unos sujetos, no lo estén visualizando, de esa manera, porque no les importa, porque nada más, les interesa su confort, y porque no tienen problemas, con la patronal, porque seguramente la patronal, ya le dijo a varios, del comité ejecutivo, no, te metas, ni te metas, y como tienen compromisos, y algunos, y puedo decir muchos, compromisos que tienen, pues que dicen, no, pues sabes que, este, pues ponen el comunicado, que ellos son, este, eh, libres de votar, por lo que ellos quieren, en serio, se ven mal, exhibidotas, que se están dando, pero nosotros, seguiremos pendientes, de esa cuestión.